¡Viva el equipo Costa Caribe! ¡Viva! ¡Viva el equipo! ¡Viva el equipo Costa Caribe! ¡Viva el equipo Costa Caribe! Hay una cultura de indisciplina en el béisbol y en Blufina y creemos que a través de una academia también se puede ir inculcando la parte de valores, la parte de actitud. Y tercer lugar porque creemos que el deporte es un componente más de la educación de los jóvenes. ¡Viva el equipo Costa Caribe! ¡Viva el equipo Costa Caribe! ¡Viva el equipo Costa Caribe! Actualmente tenemos tres actores. Tenemos el gobierno regional que ha hecho un aporte en la medida de sus posibilidades. Tenemos la alcaldía que ha hecho su aporte en la medida de sus posibilidades. Y tenemos al IND. ¿Verdad? Son los tres actores principales incluyendo a Bijo. Eh... A esto inició hace... ¿Qué? Estamos hablando cinco, hace como nueve meses. Eh... Probablemente estemos en la etapa más difícil que era la etapa de conformar y consolidarse. Pero creemos que hasta ahora vamos bien. ¡Verdad! 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 Lo que estamos trabajando son ya un grupo más selecto. Hoy tenemos alrededor de ciento cincuenta, ciento sesenta peloteritos. En cuatro diferentes categorías. El Pee Wee que va de cuatro a seis años. Eh... El Preinfantil que va de siete a ocho años. El Infantil A que es de nueve a diez años. Y el Infantil AA que va de once a doce años. Practicar el béisbol en una academia o fuera de una academia. Significa formar al joven. Y desde su proceso de formación, o sea que es educación. Pues el padre de familia tiene un rol. Tiene que ver el béisbol. No solo como una recreación. Sino también como algo donde se inculcan valores de respeto, de disciplina, de convivencia. Y por lo tanto el padre debe estar a la par del joven ahí. O el niño en esa fase. Me parece muy bien que incentiven a los niños a jugar béisbol. O cualquier otro deporte. Porque así ellos se ocupan en algo más. Y no buscan la calle o estar jugando cosas que no veo. Por ejemplo, ¿a quién traes vos? A mi hijo. ¿Y él ha aprendido? Sí, bastante. Es importante. ¿Y qué es lo que te motivó a traerlo aquí? La verdad de las cosas que me motivó. Que yo veo muchos jóvenes que andan en la vagancia. Que andan en las calles. Y no me gustaría que mi hijo pasara por eso. Entonces en cuanto a actividades haya. Yo trato de meter a mi hijo. Y que él se preocupe por tener un deporte. O en algo en que distraerse en su tiempo libre. Por ejemplo, vos. ¿Qué te gustaría decir a las personas que están apoyando esta iniciativa? La verdad de las cosas que se les agradece. Y que sigan apoyando. Porque ellos son el futuro. El futuro de nuestra costa atlántica. Y que tengamos mejores jugadores. Pues para mí es bueno. Porque a él le gusta venir a jugar. Él siempre quiere venir a jugar. No quiere perder ningún día. ¿Y qué tal le parece esto? Pues a mí me parece bien. Mejor que se metan en eso. En vez de andar en otro camino. ¿Verdad? Entonces para mí pues está bien. Y siempre yo hago el sacrificio para traer a él aquí. ¿Qué te parece el apoyo? Que los padres de familia vengan a apoyar. Es bueno. Sí, es bueno para que los vengan a apoyar. Ellos se sienten más... ¿Verdad? Sí. Yo siempre vengo con él. Nosotros esperamos los mejores resultados. Porque estos compañeritos, estos chavalos. Son los pilares. Son los futuros. Y necesitamos tenerle ahí aprendiendo en este particular. Béisbol o cualquiera que sea el caso de deporte. Y seguir estudiando. Porque nosotros sabemos que para ayudar a la juventud. Tenemos que unir esfuerzo. Y toda la esperanza. Todo lo que tiene que ver la Costa Caribe. El futuro está en estos niños. ¡Vamos! 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 Iniciamos Bluefield. Pero de hecho, nosotros ya tenemos la par de esto. Tenemos la Escuela de Educación Física. Que es otro elemento técnico que nos permite inculcar a nuestros docentes de primaria y secundaria. Más científicos sobre el béisbol. Entonces, nosotros creemos que esta academia va a trasladarse a los municipios. Porque de ahí también nos están viniendo los docentes de educación física en el programa de profesionalización de docentes de educación física. ¡Vamos! 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 Estamos trabajando ahorita con la academia que tiene la Vico. Que la alcaldía apoya 50.000 Córdobas. El tiempo que comenzó hasta ahora, he visto que los chavalos han aprendido bastante. ¿Qué esperan? Esperamos que de aquí a 10 años tengamos gente que pueda estar en el equipo de la Costa y fuera también en otras academias de Nicaragua. ¡Vamos! 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 Con gusto, la puerta está abierta y lo único que nosotros pedimos es que quien tenga las intenciones y la voluntad, que se nos acerquen y que hagan saber cómo es que pueden contribuir a este programa. He's been practicing for the last three years now and well. Now that they take out this academia, well, which is a good thing because Southern County focus more on the children then because as how they know, Bluefish is the place which spark baseball start, you know, and really a kind of little disappointed in how they had them abandon, you know, because if we want the next Daryl Campbell and Dwight Brayden and all of them boys then, you know, we have to look to these little ones then first, you know, and I think that the people then what is the founder for this sport should really focus on the children then because if we don't have anyone to take place for the next course, then we're really going to kill the baseball. So I want them really, anyone that's watching this, no one going to see, look forward to help these children then because from here we're going to get the next Daryl Campbell and Dwight Brayden and all of them that playing the costume. Esto me recuerda cuando yo era joven. Esto es bueno para los chavalitos porque de aquí, de aquí el semillero, de aquí comenzamos, me recuerdo en mis tiempos cuando nosotros jugamos en el Colegio San José, de Pihui para arriba y esto es muy bueno. ¿Cómo has visto el avance, por ejemplo, de tu nieto durante estos días que ha estado aquí? Bueno, hay un avance que está agarrando la confianza de agarrar pelota y tirarlo a primera. Ya tiene esa iniciativa y batea. Esto es muy bueno para ellos. ¿Qué tal te parece esta liga? Bien. ¿Por qué? Porque pueden agarrar y batear. ¿Y has aprendido algo? ¿Qué has aprendido? Agarrar. ¿Cómo te enseñan que los niños a jugar en el colegio? Há bat bien, há catch good, há fá start row. ¿Y cómo te dice eso? Porque yo sé cómo los niños a jugar y los niños a jugar. ¿Y tú le gusta que se dice eso? ¿Y cuando te hagan bien, quién te gusta ser como? Sí, Darrell Campbell. ¿Por qué? Porque ellos a bat y a catch. y agradecer a todos por su vida. Jugamos con disciplina y lo vamos a ganar La costa caribe dice venimos para triunfar